Hola, 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 compañeros y compañeras de Aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más A un lugar que regresar con vuestro capitán de Aventuras, Ryusi, ¿cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien, yo estoy estupendamente bien Y seáis todos bienvenidos y bienvenidas al quinto día de nuestro evento Por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Xbox Y hoy es el último día del evento, hoy es el último día ya ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar, por supuesto, pero ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a Prototype 2 Sí, el Prototype 2 Yo quería jugar al Prototype 1 Pero en los PCs modernos no funciona En los ordenadores modernos el Prototype 1 por algún motivo no funciona No sé qué es, no funciona Bueno, sí sé qué es Es por el tema de los procesadores Parece que el juego solo lee una cantidad de hilos de procesadores Y en los modernos no funciona Y claro, ¿qué pasa? Que para que el juego funcione tienes que ir a la configuración del sistema A MSConfig Y configurar los procesadores Y a ver, amigos míos Mi PC es nuevo Está recién comprado Y yo no estoy para toquetear ciertas cosas Y que se me joda el PC Porque no tengo dinero para comprar otro Entonces He preferido no toquetear nada Probé con el Prototype 2 El Prototype 2 funciona Así que dije Pues nada, pues ya está Prototype 2 Así que nada A eso vamos a jugar Prototype 2 Nos ponemos con él Venga Bueno, pues aquí tenemos el Prototype 2 Yo ya me lo terminé en su día Tanto el primero como el segundo ¿Vale? Yo ya me los terminé Me parecieron bastante chulos Lástima Que no haya un tercero Me encantaría que hubiera algo más Porque La verdad que No es tan mal A ver A lo mejor no son juegos de 10 A lo mejor no es una historia fantástica A lo mejor no es una cosa ahí súper increíble Pero Está muy entretenido Es súper divertido Tiene momentos muy chulos Así que Joder Es una lástima A ver si ahora Que Activision en principio va a tener más dinerillo Gracias a esta compra Porque Va a poder llegar mucho A mucho más público Pues a ver si hay suerte De que el estudio tenga algo más de dinero Y a ver si podemos ver un tercer juego ¿Quién sabe? O Algo más Relacionado con este universo Estaría chulo Bueno, hay tantos universos tan chulos Que deberían de poderse Continuar O hacer alguna cosa con ellos Bueno, en fin Vamos a hacer como hicimos con el resto del evento Bueno, menos con el Spyro Porque el Spyro Empezarlo desde el principio Era un poco Ñe Pero Vamos a hacer como hicimos con el resto del evento Vamos a empezarlo De cero Pero Pero Me vais a permitir empezarlo con una partida nueva Plus ¿Vale? Porque yo lo que no me acuerdo Es si puedo elegir una ranura de guardado Y tengo miedo de perder mis avances Tengo miedo de perder mis avances Porque si le doy a una partida nueva Y pierdo mis avances Pues sería una auténtica putada Porque mira que me costó bastante hacer la cosa Así que Si no nos importa Yo creo que no nos va a importar Lo vamos a hacer en una partida más plus ¿Vale? En una partida plus de estas Así que venga Nueva partida plus Creará una nueva partida del modo historia Con todos los poderes Mutaciones y evoluciones De tu última partida guardada Se restablecerán las misiones de la historia Los objetos coleccionables Y las misiones de mundo abierto Al iniciar una nueva partida más Se suscribirá la ranura de auto guardado actual ¿Seguro que quieres continuar? Sí Vale Como me dejan elegir dificultad Yo pensé que no me lo iban a permitir Vamos a jugarlo normal En difícil no me atrevo En difícil no me atrevo Sobre todo para el evento Pero jugámoslo en normal Venga Creo que estaba en castellano el doble a G Wow Empezamos bien con una especie de Como flashback de recuerdos ¡Gracias! 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 Que citinopcken ¿C전 hope Packtonton de granja haremos Lo que más fabrica Compensas Gazzos Estas misiones de la Construcción El pasado Reservatorio En whole Se volumen Segundo El pasado En cierre ¿En快ita Es ¡Incríjate! Es 's Aún se dice que el sistema web no apareció. Bueno, esta cantidad actualmente se ve a la casa de los usuarios. Y nosotros podríamos ir a pasar a la última vez en la casa de los usuarios. Una gestión popularamente en el canal, con los planes efectivos describieron como un salado de la parte. El personal de Yentes ha comprobado que la falta de carros de estado con los niños y otros, que se venía con el habitado desde hace un año. Bueno, no sé. Prototype 2. Bueno, inicia muy bien contándote un poco lo que pasó. ¡No! ¡No! Interesante. Interesante. Empieza muy bien. Bueno, a ver si me dejan... ¿Me dejáis hablar? Vale, jeans, sargento, tatatá, púrpura, este no sé qué, no me dejéis leer. Bueno, vale. Bueno, esto lo leís vosotros. El caso que empieza muy bien contándote un poquito lo que pasó en el primer juego. Y ahora ya creo que empezamos. Y ahora ya creo que empezamos. Trastorno por estrés... Bueno, en fin. Cargando informe de situación. Esto podrían haberlo doblado también, pero bueno. No sé por qué no está doblado esto. Madre mía. Típico de soldado ahí con el... Con el puñal de guerra y implante... Mmm... Jeje. Y ya trae el tren de estrés a mi sugo. ¿Me recibes? Vallesca 1-1 en camino. Tiempo estimado. Dos minutos. Cuenten el rumbo. ¿Qué hacemos aquí? Se supone que somos pacificadores que tratamos con chiquitos. La tierra de la zona rosa es para la puta blanquora. ¡Oh! ¿Y desde hace una decisión de patrulla, estos bolsos asuntos de bebé? Y se fue a la puta todo Maravilloso Bueno, como hace tiempo que lo terminé Ya no me acuerdo yo de mucho del juego A ver Madre mía, todos mis hombres Uy Mal asunto Mercer No 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 Oh, que voy No iba a ser tan fácil Vale, la foto de su familia será Sí A ver, si no le has hecho daño antes, ¿qué crees que vas a hacer ahora? Bueno, lo intenta, al menos Empieza muy bien, mucha acción Ya puedo jugar, bien Vale, me estoy moviendo Así que, vale, vamos a seguirle Oh, tía puta Oye Son pajarracos, voladores Pajarracos Bueno, obviamente Son pajarracos Voy a ir a por ti ahí dentro Vale Oye, a ver Mola la ropa, eh Y el diseño está guay A ver, hace tiempo que me lo pasé Así que no me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Lo admito El puñal me encanta El puñal está muy chulo Me gusta este tipo de puñales de guerra Me encanta este tipo de puñales Yo tengo uno parecido Oh, tía Tarde, amigo Tarde Sigue Alex A ver Vamos a seguir a Mercer 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 No está huyendo Está claro que quiere que lo sigas Mierda Mierda A ver A ver, a ver Ah, y vara espaciadora Para esquivar Ok, vale Vale Qué coño Qué coño Oh, hostia Vale Eh, mayúsculo para correr Joder, que no estaba encontrando yo el botón Dios Empieza bastante chulo Empieza bastante bien La verdad Que ya desde el principio Te dices Uy, quiero seguir Me está perseguiendo un monstruo gigante Que me quiere comer Dios mío Uf Madre mía Es demasiado grande Pero eso yo creo que podría tirarlo Pues Pues ya ves El virus El virus Hostia Vale No estaba viendo yo el botón Que te jodas Desgraciado Muere Vale Bien Me van a censura Con tantos tacos Uy A por él Ja, ja, ja Uy Creo que Me ha hecho algo No sé el qué Pero me lo ha hecho Oh, Dios mío Me van a censura Bien Bueno Tanta luz Oye Venga Venga Ahí Ahí Dios mío La luz no ayuda Vale Vale Doctores Gente Tanta luz Oye Tantas 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 por eso vas a llevar a cabo estos experimentos y si no te gustan los resultados por ejemplo el fanta que ahora queda parte media de este si la cosa se puede y se va a cambiar esta es la manera pero lo que lo he visto es que la que y no su vez ay Dios mío experimentan con el personaje vale siempre igual eh cuando pasa cosas de estas siempre haciendo experimentos toma pum a volar a volar madre de Dios toma claro claro cuando salga de aquí te voy a matar desgraciado que me quieren incinerar incinerar coño es enserio jajaja 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 Y el punto se pone en blanco Vale, con la E para agarrar ¡Hola, amigo! ¡Toma, hombre, ya! ¡Uy, qué rico! ¡Sí! ¡Me he curado! ¡Toma, me lo como también! ¡Me los estoy comiendo todos! ¡Me los como! ¡Tengo mucha hambre! Bien, ¿y por dónde nos vamos? Vale, ¿por dónde hay que ir? Ahí me salió el indicador ¿Qué? Ah, vale ¿Y ahora? Vale ¡Eh! Vale ¿Quieres que suba? Yo subo, no hay problema ¡Que voy! ¡Me largo! Bueno Creo que va a haber que correr ¡Hustia! 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 ¡Esto sí! Por este... ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ...el virus Así lo llamo ¿Eh? El mismo virus Y la misma Blackwater se ha venido a saltar y ignorar. Se pierde, esto no es un prójimo. Es una escuela de argentinos y diseñado por gente. Controlado por la Blackwater. Pero me gusta. Este peor está demostrado. ¿Qué te jodan? El pendiente de la Blackwater. ¡Qué te jodan! ¡Qué te jodan! Déjate. Déjate. Está sin vida. No podía descansar. No podía descansar. No iba a descansar. No podía descansar. ¿Qué te hablaste de un mal signo de confianza de ellos? ¿No? ¿Qué pasa? Te quiero dar una cauda con 50 infectados. Y luego intentar recuperarlos. Y yo no lo entiendo. Y usted lo es por. ¿Y cómo se quiere? ¿Y el verdadero de ellos? ¿Quiere destruirlos? Hasta la placa de 70 y 80. Y yo no lo entiendo. Pero hay algo que debo hacer. Y ente que ha estado experimentando por ti. Para crear todos los hijos y criaturas. Y necesito que sea algo. Cual que estés bien. Dejo. Y por el amor de Dios. ¡Cóntame! Genial. Ya tengo ropa. Ahí están. ¡Hala! Yo estoy tranqui. Soy un ciudadano más, ¿eh? A mí no me... ¡Hijo de! ¡Hijo de! Víjala aquí 25. Figuras en coordinadas 1 a 9. ¡Hijo de la historia! ¡Hijo de la historia! ¡Hijo de la historia! ¿Tienes problemas de oído? ¡Sí! ¡Hijo de la historia! ¡Hijo de la historia! para continuar y consumir oh dios mío matarlo consumir a gente para hacerse así de todas formas se guarda en la ranura de mutación qué bien pues nos vamos uy no por ahí no por ahí no a ver a ver para 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 quiero ir por ahí hay muy yo pillo 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 me voy pero queréis dejar de seguirme pesados vale hola hola y me cambio si cambio de forma para a ti o cuando salgas de alerta vale vas a aseguró cambiar a tu forma mientras esté en rojo jaja 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 Vale, vale, vale Cambiar de forma En cualquier momento, voy a cambiar de forma Y ahora, ahora hay que ir Hacia allí Vale, pero vámonos A ir lejos de esta gente Antes de subir a ningún sitio Dadme un momentito Que voy al sitio Y ahora Vale, ya estoy en el punto Ahí, ahí, ahí está Ahí está Vale Esa es la iglesia Vale, pues voy Hacia ella, pero voy a bajar por otro lado Por si acaso Ah, que me dice Que puedo planear Vale, ya me dice Para planear Ah, bueno Pues ya está Planeamos Venga Total, está aquí al lado Ahora, ya está Ay, Dios mío Me dice Va No voy No voy Me dice Si No soy Si No Gracias. Gracias. Bien, hay que ir al hospital. No lo sé. No lo sé. ¡Drogas! ¡Drogas! Bien, dadme un momento mientras busco el hospital, ¿sí? Ya estoy en el sitio. Ha sido fácil. Sí. Vale. La caza te permite rastrear los objetivos importantes. Caza al comandante de la Blackwatch. Pulsa Q para cazar. A ver. Vale. Ahí está. Está rodeado de bastantes amiguitos. El impulso de retorno, el objetivo siempre está en el centro. Vale. Q para cazar. Necesito ver bien. Ahí está. Bien. ¿Por dónde voy? Ahí, dejadme ahí. Tengo que intentar meterme sin que me detecten. Ahí, yo creo. Ahí estamos. Vale. ¿Hay alguna forma de agacharse? No. A ver. Q. Eh... 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 Dios. ¿Por dónde voy sin que me detecten? Vamos a esperar. A ver si él se acerca y lo puedo consumir. Él se acerca. Él se acerca. Él se acerca. Él se acerca. Vamos a ver. Vale, 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 vale. ¡Olé! Un tremendo de mando. Estoy siendo buro. Nadie sigue. mouvement inundada. Bien. no sé dónde podría estar, no te preocupes, yo tengo algo que lo encontrará vale, ve al aparcamiento del hospital hay un psicopata corriendo por aquí muy bien he llegado usabilidad de caza para arrastrar el objetivo a la larga de distancia y dónde está a ver si no ves al objetivo usa vale vale dejad que busque el punto vale parece que he encontrado el sitio planea a través del puente roto pinta y salta me cuesta mucho lo del sonar, no entiendo muy bien cómo va el puto sonar este vale vale vale, cuál es mi objetivo vale, ese de ahí yo me comporto normal es una persona normal y corriente no pasa nada ahora, ya está consumir el respeto se gana oh mierda oh mierda vamos a destruir el puente que ya está destruido me voy me piro vuelo adiós hasta luego por aquí es una buena forma de huir la 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 misión completada que me pasa vaya evolucioné uy vaya nivel 19 vale tengo todos los movimientos bueno ya no me acuerdo ni lo que tenía básicamente tengo prácticamente todo madre mía impresionante eh la masa obtiene el consumir eh ah pues ahora ya está misión desbloqueada operación ratonera la verdad como podéis ver he jugado muchas muchas horas al juego vale dadme un momentito por favor vale aquí estamos vamos vamos Voy al punto de pruebas Vale Hacia allí está, voy allí Están cargando los Empecímenes, cambio Están cargando las posiciones ¿Los equipos de contención están insupuestos? Comprobación finalizada en San PIN ¿Los equipos de liberación están listos para comentar? 0-1, operación silenciosa Equipos de exposición Recibido, operación ratonera aprobada What the fuck Se va a liar Vamos Vale Esquiva, 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 esquiva ¡Ole! ¡Eh! Bestia, bruto, animado ¡Un civil lucha con el Steinmeer! Toma ¡Me vuelvo todo fuerte! ¡Uh! Bueno, yo ahora puedo hacer totalmente trampas Porque tengo la partida plus Así que vamos a hacer trampas ¡Toma! Vamos a aprovechar la partida plus Vamos a hacer un poco de trampa ¡Ole! 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 Y ahora ¡Me lo como! Vale, me voy a hacer un ataque de embestida Con una garra Vale, ¿y cómo hago yo el ataque de embestida? Ataca soldada Blackwatt R R Para realizar una embestida Vale, me han pulsado R Y ahí ¡Embestida! ¡Toma! Ahora, ahí está la mierda ¡Ah! ¡Vestida! ¡Ah! ¡Vestida! ¡Sí, sí! ¡Un hostil! ¡Un hostil con garras a lo lo vendo! Pero, oye Pero un hostil ¿Dónde estás? Ven aquí, cobarde ¡Cuidado con el hostil! Ven aquí, hombre Dios Vienen más Vienen más ¡Toma! ¡A mí no, eh! ¡A mí no! ¡No quería atacar a los humanos! Bueno, da igual ¡Toma! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ulo! ¡Holo! ¡Me encanta la violencia que tiene el juego este! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Ven aquí, capullo! ¡Ven aquí, que te tengo! ¡Ven aquí, que te tengo! Proceden al ataque Vale, necesito, necesito Ahí estamos ¡Hala! ¡Ya está! ¡Eliminado! Y ahora Y ahora Y ahora Nos marchamos de la alerta Dejad que vuelva yo a la iglesia Bueno, aquí estamos Gracias Sí ¿Fuiste al parque? Eh 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 No, 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 no 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 Vale, ¿está bien? Sí Hay mucho que hacer Hay 10.000 soldados de la Blasquatch en Nueva York Pero nadie sabe lo que siente Que está viendo en esos laboratorios Vaya Debemos acabar con ellos Así que confía con ellos Yo me ocuparé de Dios Yo me ocupo Bien, vale ¿Y dónde puedo encontrar a Lux? Son paralelos con violencia Pero antes podíamos piratear los terminales de Blasquatch Y robar ese tipo de información Los terminales son esos camiones satélites que andan por ahí No se tenía por otra mente A ti me dedicaba exactamente a ti Ya me empezaste a hacer lo que Digamos que tuve que quitarme varios tatuajes No digas más Vale, ir al terminal de la Blacknet Vale, pero dadme un momentito Porfa, plis Porfa, plis Vale, veo dónde está el Blacknet este Vamos a ver si hay Para disimular Vale Ahí está Y como soy de la Blackquatch No me van a decir nada ¿Veis? Inteligencia, inteligencia A ver Doctor Simon Biriwishwishwishwish ¿Es ese? Bueno, tengo un nombre Doctor Samuel Si es jefe de investigación En JTEC Está claro que te estás acercando a Lux Voy a probar una cosa Caza es más fácil Desde posiciones elevadas Tu objetivo estará normalmente A nivel de la calle Vale Vamos a ir a A ver Dejad que lo busque ¿Vale? Creo que ya lo encontré Está ahí Está ahí Ese es Sí, ¿no? Tiene pinta de ser Bueno Eh, consumir ¿Cuál es el problema? Sí Vale, actualización de misión Bastión 4D La Bradquard y Jenteth Han fijado un perímetro seguro Para proteger sus peligrosos experimentos Invítate en su bastión Vale A ver, dadme un minuto Vale, perdonad Es que parece que estaban llamando al portal Pero no era nada importante Así que Bueno Vale, recompensa De la mutación ofensivo Vale, una gincana, eh Bueno Dejadme que busque el sitio por mi cuenta Vale Vale, necesito Necesito Cargarme a un militar Para poder entrar Y creo que veo a mi objetivo Ahí La, 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 la Soy un militar, eh Madre mía, madre mía Venga, que entro Hola, gente Estoy aquí Hola Consumir a un comandante Vale Esto va a ser más complicado Esto va a ser más complicado Porque hay que consumir al comandante Sin que me vean Yo creo que Que ya Aprovecho ¿Me las prestas? Vale Perfecto Pues ya está Vamos para dentro Perfecto Ya estamos dentro Consume con sigilo al comandante Vale Ese es el comandante Ah, no, no, no El comandante está allí dentro Vale Uy, sí Mirad, mirad Qué sigiloso soy Soy Un líder, eh También Vale Vale Ese, ese B Ese puede mirar Las cosas Así que Eh Veo Veo Vale, consumo a este, y ahora consumimos a este. ¡Ole! A lo profesional, sí señor. Bien, sin levantar sospechas. Ahora, esto creo que era aquí atrás, ¿no? Por aquí. Ah, vale, por ahí arriba. Ok. Vale. Vale, entonces es aquí. Vale, vale. Vale. Madre mía. La infiltración. Vale, consume con sigilo. Vale, vamos a ver. Esto hay que... Hay que hacerlo con cabeza. Vale. Vale. Primero nos cargamos a este de aquí. Bien. Uno menos. Y ahora vamos a cargarnos a este. Bien. Y ahora... Ahí. Vale. 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 Maravilloso. Yo también. A veces los odio. Muy bien. Sal de las instalaciones. Vale. Salir, salir. ¿Dónde está la salida? ¡¿Dónde está la salida?! Quiero salir de manera normal para que no piensen que soy lo que soy, el enemigo. ¿La salida? ¡Hola! ¡Estoy perdido! A ver, dejadme que busque la salida. Vale, ya la encontré. Tiene que ser esta. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. ¡Ole! Bastión 4, saboteado con éxito, ofensivo. Progreso 100%. Vale, misión desbloqueada. A ver, veamos el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? A ver. ¡Ah! ¡Está aquí! Vale. Entonces... Voy a poner aquí el puntito este. A ver, dejadme ver cuánto tiempo de grabación llevo. Vale. Llevo una hora y pico. Como luego voy a cortar cosas, pues ya... Eh... Dejadme que llegue yo al sitio, ¿vale? Bueno. Pues ahí está el punto. Ahí está el punto y vamos a ir ya directos. ¡Ole! Según la base de datos, el RUX va a celebrar una reunión privada en su punto de mando dentro de unos minutos. Eh... Estoy cargando de perseguir a este tipo. Escúchame. Te deshidro cuidado, deis. Estas bases están en alerta máxima. Necesitarás un disfraz militar para pasar desafortunidad. Ese es un problema. Sí, ya, ya, ya sé que lo amarillo es malo, ya está, ya no me ando con pendejadas, así de rápido y fácil, y ahora hay que intentar entrar. Hola, señores, consume al soldado de la Blackwater, ahí está, ese es el tipo, uy, vale, no me acordaba yo de los detectores de virus, nos vamos, nos vamos, sí, 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 ver la Blackwater y eso sí, pero con cuidado. Me mola esta parte del juego donde tienes sigilo, tienes que ir sigiloso y disfrazarte y demás, mola mucho que no sea todo ahí mata, mata, matar y matar y sin parar, venga, que mato a todo el mundo. Que tengas así parte como de sigilo, tener que disfrazarte y demás, eso, eso la verdad me gusta. Vale, perfecto. Coge, coge, ¿tienes arma? Vale, sí, tienes arma. Y ahora, por ahí, por ahí. Ah, lo he conseguido la primera, nos hemos infiltrado. No, 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 nada, 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 nada ¡Mierda! ¡Maya! Bueno Pues nada, será en otra ocasión Bueno, veamos Deben ser sin efe Deben ser sin efe Deben ser sin efe Vale Los huevos de mi investigación Me los como Uno fuera Bien, segundo Me lo como también También me lo como Venga, fuera Falta uno Los cojones Ahí te tengo Soy un cazador ¡Rico! Interesante Interesante Vaya Tengo que huir De la alerta Me voy Necesito huir de la alerta A ver, por algún lado me tengo que poder meter Vale Ok, perfecto Vale Tengo que buscar al tío ese A ver dónde está Vale Dadme mi tiempo para encontrar al tipo Bien Creo que está localizado Bien, creo que está localizado Todos los cojones A golpes Y tan a golpes No me vale Lo siento Vale 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 Voy a huir de la alerta Me voy Me voy Me voy Me voy Nadie, nadie, nadie Nadie me puede atrapar La, 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 la Hostia Me ha dado esa Esa me ha dado Pero bien Vale Cambio Ole Mascarilla 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 Misión completada Fuga de cerebros Bueno Hay otra misión desbloqueada Pero, pero, pero Vamos a dejar las misiones Vamos a hacer una última cosa Y es Pasarlo pipa Vamos a liarla un rato En el modo libre Y es lo último que vamos a hacer hoy Esperad Yo voy a coger Ya que tengo Ya que tengo La partida plus Voy a usar las armas Que a mi más me molan Que es la espada Y esto Madre mía Vamos a liarla un rato La verdad que Liarla en este juego Es muy, muy divertido Es muy divertido Liarla un ratillo Damn Uy ¿Dónde vas tú? Ven acá Oh, cuidado, cuidado Vale Otro fuera No duran mucho los enemigos Eso sí Hay que decir Que no duran nada Pero bueno Me están disparando ¿Dónde está? Así que tú, eh Perra No, no le he dado No, no El agua no No me gusta el agua No me gusta bañarme Soy como Spiderman No le gusta el agua En todos los juegos De Spiderman Cada vez que te metes Al agua El tío sale Como en plan Me ahogo, me ahogo Por eso la referencia Que no Cojones ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? A ver Volaría encontrarme infectados Pero no sé dónde Podían haber Así que Lo vamos a liar Por aquí Creo que podía Coger vehículos Con Con alguna Ahí estamos Mira Es un vehículo De Gente De este Pues lo tira A la mierda Otro vehículo Pues ala Volar Ven aquí Ven 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 ¿Dónde vas? Lo va a molar Hostia Mola 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 Lo que es El momento De modo libre Hostia Acabo de tirar Ese árbol Acabo de tirar El árbol Bueno Estos árboles Está claro Que no son Los árboles Del GTA ¿Eh? 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 ¡Hola! Madre mía Aquel se ha dado Un baño Ven Ven Date un baño Pum Bueno La verdad Es que Ya os digo Que es un Buen Buen Rato Entretenido Lo que es La El tema De poder Ir por libre El mundo Abierto Mola A ver Tengo Tengo Con la X Eso es Ahora lo lanzo Pum Le he puesto Una Una bomba A ver Vale Hay coches Que no puedo Coger No sé Por qué Yo supongo Que los coches Semi destruidos No los puedo Coger ¡Ole! Soy un genio Bueno Este Coso Coge los coches Que quiere Eso Eso ya os lo digo Ole Destrucción Más Y va ¡Pum! Bueno Dejadme a ver Si encuentro Una zona A ver si Que esté Más interesante Va Va Aquí 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 La vamos a liar En la base militar Está aquí Está aquí Sí Estoy aquí ¿Qué? Y voy a coger Aquí vuestro Vuestro tanque Voy a convertirlo En arma Vale Tengo que presionar Que tengo que presionar ¡Oh! ¡Sí! Pum ¿De qué se ha servido El tanque? El tanque nos ha servido De nada Pum O sea Tienes tus poderes ¿No? Tus habilidades Y eso Mola y tal Pero También utilizar Lo que son las armas Las armas humanas Eso sí Sí que También es un Una forma más De darle Mucho juego De verdad es Ole Ole Y ole Que me están matando Me están matando Me lo como Aquí delante de vosotros Mira ¡Bum! Me lo como Esto es lo que os va a pasar a todos Como si caéis disparando ¿Seguéis disparando? Pues pues como Ya está Au Espera Dejadme que busque el helicóptero Ahora juego con vosotros Venga ¡Hasta luego! ¡Que era huevo! Bien Seguimos Seguimos jugando ¡Ay! 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 ¿Cómo se soltaba Ahí con la E? ¿Qué? ¿Va a haber más? ¿Va a haber más? ¿Va a haber más? ¡Va a haber aquí! ¡Uy! Lástima A ver ¿Dónde está? Ya le perdí Ahí ¡Oh! ¡Toma! Dios Todo lo que puedes liar La puedes liar mucho en el juego La verdad Muy muy entretenido El modo libre ¡Hostia! Bueno Pues yo creo amigos y amigas Que lo vamos a dejar por aquí Ya ha sido un rato Hacer misiones Hacer un poquito de masacre Como estaba al principio del juego Pues no hay realmente Muchos monstruos Ni mucha cosa así que hacer Y bueno Tampoco quiero hacer esto demasiado largo Porque si no Bueno Se hará muy pesado Entonces no No vale la pena Pues nada Espero que lo hayáis disfrutado Y la verdad me lo he pasado pipa Es un juego que me encanta La verdad Quién sabe si volveremos a jugar A futuro En otro momento Bueno En fin Lo dejamos aquí Nos vamos viendo Espero que No os olvidéis por favor De comentar Suscribiros al canal Darle like Compartir Que eso también ayuda mucho Bueno En fin Nos vamos viendo Hasta la próxima Adiós Chao 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 Adiós 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 Adiós